amigos ya como que tal como estamos hace un rato hemos subido este avion que es dios nicola para verla y nos falta es durante tienen medio y medio tenía era mc se supone medio y medio ya me la bajo tiene muy buena aceleración por ahí tiro largo bueno carta interesante está acá sobre todo creo que es un boss bastante bueno obviamente lo voy a comparar con barrera pero tiene una pinta que es una comparación muy tonta ver veredutsu carta que bueno puede servir como media carta de la roma puede servir también con link que tiene muy buena fuerza de tiro por ahí algo de remate me lo veo un poco más defensivo no porque bueno tiene buena entrada un poco desbalanceado 5 perdón mala por ahí también 95 en la celebración 85 de sprint 82 de remate que no está nada mal buena fuerza de tiro 95 tiro largo 94 no tiene efecto pero tiene muy buena visión 92 tiene buen pase corto 99 es perfecto 93 de pase largo el regate se va bastante bien tiene muy buena compostura buen control de balón buena reacción balance 95 nada mal le falta un poco agilidad de eso sí carta que bueno defensivamente está bien no me parece nada malo igual la presión defensiva lo que más me fastidia que no tenga porque tiene 86 y tiene medio y medio o sea eso ahí va a bajar bastante igual tiene muy buena entrada tiene muy buena barrilla muy buena intervención energía 98 bien 90 de fuerza 93 de grecia bastante bien no están alto tampoco igual bien me parece que es una carta que debe ser lo va a probar pero creo que lo veo más mc carta que un poco liberal también que le puedes poner puedes ponerle si quieres este aunque creo que sería una buena acción yo lo voy a dejar en básico porque le sube por ahí el regate le sube por ahí agilidad le sube también lo que sería el efecto pero bueno lo puedes poner ángel no para que tenga fuerza 99 así que eso no sé este canal ya saben chaco suscríbanse dejen su like y nada seguramente se viene la review de corne que la quiero subir es la carta que más me llama la atención seguramente toda esa parte de irgan y varela no bueno el corte lara me llama mucho me da muchos recuerdos vamos a ver qué tal es el veredut qué bueno auto será ss vamos a verlo con control ayer un victor bien ver todo ahí bien buen pase qué bonito es el kit estuvo bastante bonito todo muy bonito bien ojo se le pegó pero auto otra vez nada más la carta a ver creo que va a correr un poco a ver cómo va la velocidad y darse la royce y buen pase para royce ahí pero ahora y también otra intervención a y me la hizo muy bien de cantona es cierto qué buenas épocas espectacular vamos bien pero va gritando no se me fue ahí bajan que vida y verón a ver si te voy a la carta si tuve a 50 y 55 es que lo malo no tiene 5 pero está bien está bien pero te necesitamos no se va bien ahí vered out uh qué buena ver out veamos no que bien la leyó o que bien la leyó de rival ahí bien verado buen posicionamiento Ah, el tiro colocado, Ñe Bien, Berout Qué bien Uy Tiro colocado Buah Que va a pegarle en verde Bien, Berout Bien ganado a Bellingham Pedí que se barriera Pero no se barrió No es tanto de barreras esta carta Ah, bueno, al parecer Buen pase, buen pase Uy, se quite, me cayó la boca, eh Me cayó la boca Buena barrilla Y buen pase, ah Bueno, diré a Carlos Alberto Pero no pasa nada, no pasa nada Chacos, conclusión de la carta Tengo que decirlo, ¿no? Me parece una carta muy normal No tiene nada en especial, la verdad Se denota que es una carta que tiene medio y medio Te va a rendir, sí, claro Pero bueno, hay volantes que estando Varela ahorita mismo Yo no me lo haría A menos que tengas un volante todavía muy normaletes Y, por ejemplo, no puedas darle química a alguien Pues una carta para dar química, ¿no? Esta de acá Pero, la verdad Yo, por ejemplo No sé, si soy el único Yo tengo a Tonali Yo tengo a Spinal Sola Tengo a Elite Porque siempre Elite Aparece en el sobre Metamorfo 95 más Tonali Siempre aparece en Tots 93 Tots 94 Y a Spinal Sola igual que Elite, ¿no? Aparece en 95 más Yo, por ejemplo, por eso Creo que la mayoría Debemos tener mínimo de una Spinal Sola O un Elite Eso es 100% Es una muy buena carta igual, sí Pero No me gusta el medio y medio No me parece un MSD Lo pude en la 4-1-2-1-2 No me gustó 4-4-2, pues Tiene buen pase Eso sí Tiene muy buen pase Pero tampoco es un pase que Es que Para eso está Varela Dije Verardi Pero para eso está Varela O sea, Varela es Me parece una cartaza ahorita mismo Mira este tegángulo Qué bonito es este tegángulo Es una cartaza para mí Varela y estando él Es acá Yo lo mando En la frecantía de Varela Es La única forma de que me loquee Es porque Estoy empezando el juego Pero si no No Bueno debe ser Algo debe tener O sea, tampoco tiene un tirazo He partido bastante con él Y Tiro normal, creo yo Tampoco tiene 5 skills O sea, una carta Para mí que es normal Que tiene un muy buen pase Pero creo que todos Tienen buen pase ya Que no soy el mismo Elite Varela que acaba de salir Y bueno La mayoría ahorita mismo Tenemos un Melihan Tenemos un No sé Un Pedri, Chouameni Un Paquetá Un Quimpenbe, Ramos No sé Es que ahora hay gente Que tiene mejores volantes que yo Es la verdad Obviamente es una carta gratis Que se tiene que hacer Para mandarles ese Seguramente Yo con ese equipo Por ejemplo O sea Es que tengo Mira Rafinha Me parece incluso mejor Después me parece mejor Me parece mejor De volantes Al menos es mi opinión Pero igual decime los comentarios Que opinan ustedes Se nota en medio y medio Se nota en medio y medio Si no tienen ninguna cartas Que acabo de decir Que son Tonali Espinazola Y Delitz Seguramente Bueno Te loqueas Y úsalo Porque bueno En francés Algo por ahí Te va a dar química El Inverde con Suave Perdón Inverde con Teo Hernández Perfecto O sea Igual es premio Así que Igual iba a dar link Pero bueno Carta gratis Acá Chaco Velocidad Le va a poner Elite 2 Se nota que tiene aceleración Pero el sprint Falta El tiro El IE3 El pase Es muy buen pase Pero igual se nota Que le falta un poco de efecto Y no tiene ningún rasgo De pase Así que va a poner Elite 2 También Mobiliad Elite 2 Defensivamente Elite 2 También muy bueno Pero se nota La presencia defensiva Y el posicionamiento Que es importante No tiene posicionamiento 98 Una energía Que está bastante bien Muy buena fuerza Carta bastante buena Físicamente está bastante bien Yo creo que un Elite 2 Porque Bueno 90 de fuerza No sé Pero fuerte Se nota que es una carta fuerte Y Le falta un poco de salto Para lo que des Está bien Y bueno Carta gratis Como le digo Háganse las cartas gratis Mande el NCC Este de acá Es Dios Mandele en variedad Si quieres Que muy bueno Muy buena carta Bueno Chacos Espero les guste este video Suscribanse Dejen su like Y nada Nos vemos seguramente Después con Cornel Para terminar el día Tengo gana de dormir Chacos Se los juro Espero les guste esta review Y nada Suscribanse Se llama en Twitch Y nos vemos En otra Review Adiós No le ponemos Rasgo Perdón Rango Porque es gratis Agro Aquí en San Juan Negro y Gancho Reportan Se viene un sorteo F23 Se viene un sorteo Se viene un sorteo Se está viendo esto Se viene un sorteo Están atentos Están atentos En las redes sociales Se viene un sorteo Acá en San Juan Cambio No le ponemos un sorteo No le ponemos un sorteo